Música Pienso, los tragos si tu me estas envolviendo No se si ves al tífer y al te lento, lento Quizas lo deseamos en el momento, dame tu cuerpo Deja los que hablen, disfruta el momento No dejes pa' mañana lo que sientes por dentro Si la atención te llama, dale el atrevimiento Envuelto, tu me entiendes y yo te caliento Mejor que el nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel Como yo nunca tenemos en común el Y yo es que a los dos te lo llegamos a meter Mejor que yo aquel nunca va a ser, no Mejor que yo aquel nunca va a ser Ponderte la mamá, te acuerdas de mi La lengua no le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo simulante como yo encima de ti Dime si te aprieta bien la narca Si mientras te lo metes te la envía en la cara Si te habla tan sucio que hizo que te cuelte Dime si hizo que temblar y que la cama la muera Ya me dio las ganas de tocar tu cuerpo Ya me lo imagino como hacer el sexo Y como quien te llama, dime si me presento Seguimos bailando, dos locos envueltos Quisiera desnudarte, te invito a mi cama Tu no te imaginas, cuantas son las ganas Besos que te duvas, no es no ser te duvas Ya en la media luna, tu seras mi luba Sintiendo Tú eres la que me pone a viajar Aprovechalo Tú eres la que me pone a temblar Sintiendo Tú eres la que me pone a viajar Aprovechalo Tú eres la que me pone a temblar Baby, no tú sabes, mamá No me veas reír Esa es mi parida, mami No me veas a mí Esa es mi parida, mami Esa es mi parida, mami Esa es mi parida, mami En cuatro yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te traigo y no te miento No te valoro el sentimiento Uh-uh-uh-uh-uh Baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Me ve que él nunca va a ser no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metí a como un diablo pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, quedó todo Quiero meterte al otro lado, bebé, no te guardo rencor Pero es mía, aunque tú andes con ese jodio, cabrón Uh-uh-uh-uh-uh Comiéndote la media luna Tus ojos achican cuando fuma El tatito se perfuma Baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos achican cuando fuma El tatito se perfuma Baby, como tú ninguna Ahora dime si te vas conmigo Ya llegó la hora que me digas, mami, ¿qué es la que hay? Dale un salmín, chaleco de abrigo Al frente de todo el mundo es mi coche Y yo te voy a llevar a un lugar Donde nadie nos vea, tú y yo Déjame besarte el cuello A lo que tú me vas Sintiendo Tú eres la que me pone a viajar Aprovechalo Tú eres la que me pone a tensar Sintiendo Tú eres la que me pone a viajar Aprovechalo Tú eres la que me pone a tensar Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes noia Te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeh No, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no Papito, lo mire pa' acá que esto es nuestra liga Te lo dice el dedo favorito de tuyo Baby, rap Pebecita 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 Mejor que yo, aquel 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 que yo, aqu